Hola que tal amigos mi nombre es Jesús Campoy y en esta ocasión les traigo una exploración, no exploración, les traigo una investigación de si va a haber fariseos o no este 2021 y pues que más de platicar de este tema donde meramente salen las cosas no, en Santa María del Guaraje, aquí me encuentro entonces les voy a platicar lo que está pasando, estamos en semáforo rojo en lo del COVID y pues ahorita van a ver si va a haber fariseos o si no va a haber espero les guste el vídeo, suscríbanse al canal y comenzamos Amigos pues como pueden ver en la intro me encuentro aquí en el Guaraje, estoy en la iglesia donde pues donde pasan todas las fiestas y todo en Semana Santa estoy de espalda creo que es de la cocina, igual nunca he venido a esta fiesta pero estoy de espalda de la cocina y pues de aquel lado tenemos la rama y tenemos la iglesia allá la intención con la que estamos grabando este vídeo es para que contarles o informarles de lo que está pasando estamos en una faceta de código rojo en el COVID con el coronavirus y todo ese rollo volvió fuerte entonces estamos en código rojo, leí una nota y un informe donde se supone que se cancelaron las fiestas igual voy a investigar aquí en el pueblo, en el Guaraje para ver si se cancelaron o no pero pues yo subí en mi historia de Instagram y me estuvieron respondiendo que si se canceló igual voy en el Guaraje, el año pasado estuve en Guayparín pero pues la gente me había pedido que viniera a llegar aquí entonces como no va a haber fiestas de Semana Santa, lo que yo sé, pues quise venir a contarles que estaba pasando y todo ese rollo entonces pues aquí estoy en la iglesia como les digo, vamos a investigar, vine a contarles eso y pues al parecer si se cancelaron las fiestas, es lo que yo leí entonces ahorita vamos a ir con el meramente de aquí para que nos cuente a ver que onda y pues que más no contarles las cosas que están pasando en el lugar de los hechos aquí se pone el refueba y el del carro no me deja grabar a gusto, así que ahorita les sigo grabando amigos aquí andamos todavía en el Guaraje, la neta que el del carro no me deja grabar pero pues está lavando el carro el viejo, todavía le falta rato yo creo que va empezando entonces miren, estoy aquí en la Cruz del Perón, ahí está la iglesia donde pasa todo ahí, ese vato en el pariseo aquí, ya le pregunté y no sabe nada entonces aquí ando grabando como les digo, yo les voy a informar lo que sé, lo que publicaron porque la presidenta en Abojoa canceló todo entonces aquí en el Guaraje, no ver fariseos, voy a dar mi punto de vista, mi opinión mi humilde opinión, igual no es con el afán de ofender a nadie yo voy a platicar lo que yo siento, lo que ocupo decir y lo que pienso sobre esto, si la presidenta canceló las fiestas para evitar contagios entonces yo creo que un año que se pierda la fiesta, igual un año no es nada el otro año con el favor de Dios pasa la cuarentena, lo del virus y se vuelven a hacer las fiestas, o sea, un año que se cancele pienso que está bien, es por nuestra salud, yo estoy dando mi punto de vista cada quien piensa diferente y cada maestro tiene su librito entonces yo pienso que está bien, o sea, lo que dijo la presidenta está muy bien de hecho tengo las capturas, voy a mandarles captura de lo que dijo entonces se canceló, pregunté a quien el guaraje y así es afirmativo no va a haber fiestas, no va a haber fariseos, no va a haber nada entonces aquí la gente si se quiere porque no van a hacer fiestas y aunque digan, van a ser poquitos fariseos y con su sana distancia mucha gente no entiende eso y se andan juntos, se andan sin cubrebocas como yo en estos momentos, por eso les digo, o sea, estuvo bien que hayan cancelado y les vine a contar donde pasan los hechos, yo nunca he venido a las fiestas pero miren, ahí la creo del perdón, me imagino que es como Guayparina está la iglesia, ahí está la rama, ahí está la cocina y ahí está la cancha, donde hacen el baile, creo que es el sábado en Semana Santa, el domingo hacen una tardeada entonces bien padre el lugar, bien bonito todo y pues vamos a seguir investigando y es más, les voy a leer lo que hice, la nota que publicaron que habló la presidenta se hizo una junta con varios, no sé si son representantes de pueblos de Navajoa, donde hay fariseos y todo eso y se juntaron, igual les voy a leer la nota para que sepan saluditos el gobierno municipal se reúne con Cobarano refrenderá en suspensión de celebraciones tradicionales en Navajoa, Sonora, el 5 de febrero del 2021 formando una frente común ante la contingencia de salud por el COVID-19 la alcaldesa Rosario Quintero y los integrantes del consejo municipal de salud se reunieron con Cobarano, en la que se refrendió el acuerdo de no realizar celebraciones tradicionales este año así es, hubo una plática donde se canceló todo igual, si en otros pueblos no respetan eso, ya es cosa de cada quien mi punto de vista es que hay que hacer casos a las recomendaciones el otro año vuelven con todo, no se preocupen y pues afirmativo este año no va a haber fiestas, no va a haber nada en todos los municipios bueno, a todo lo que pertenece en Navajoa que viene siendo Tesia, Tierra Blanca, Pueblo Viejo, Guadalupe de Juárez amigos, ahora si, este ha sido el video ya los puse al tanto de lo que había pasado espero les haya gustado a todos los suscriptores que les gustaron los videos cuando anduve con los fariseos pues aquí les traigo una respuesta de lo que va a pasar y que no voy a poder grabarles con fariseos este año porque pues ya les dije entonces suscríbanse al canal, denle like, compartan comenten el video que piensan ustedes piensan que está bien, que está mal como les digo, yo y mi punto de vista entonces quiero que ustedes comenten a ver que les parece igual, yo soy de Guadalupe de Juárez, no Guayparín entonces no pude ir a grabar allá, no porque pues también tenía gente pidiéndome el video aquí y pues les grabé aquí amigos entonces, espero les haya gustado el video en Guadalupe de Juárez, no sé si se vaya a cancelar todo también pues hay orden de que no va a haber nada pero pues igual, a lo mejor ya ya si hacen uy están sonando un tambor para allá entonces, a lo mejor si hacen igual, si hacen una junta o algo yo voy a ir para estar al pendiente y pues ponerlos al tanto si va a haber fariseos o si no va a haber entonces, espero que les guste el video que les haya gustado o no denle like, comenten, compartan y suscríbanse al canal y pues aquí estoy terminando el video en el panteón porque pues aprovechando la recta les traigo una exploración aquí en el panteón así que espero les guste váyanse a verlo también va a ser después de este el video y pues si salgo con la misma ropa es porque pues estoy grabando el mismo día entonces yo no le veo lo malo y pues bonito día bonita noche bonito cuando estés viendo este video bonito día entonces nos vemos en un próximo video yo soy Jesús Campoy en Facebook Jesús Campoy en Instagram Jesús Campoy Oficial vete a seguirme y coméntame que tal te pareció este video también la hago de informador acá no saludos ¡Gracias!